Amigos de Fútbol Connect, Ana Notaro aquí del club Urubos Soccer en el segundo partido que se jugó en esta fecha de inauguración del campeonato 2019. Ana, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias. ¿Pudiste anotar dos goles? ¿A quiénes van dedicados? Primero a mi equipo viejo, Blooming, y ahora a mi equipo nuevo. ¿Estás debutando en Urubos Soccer? Sí, es mi primer partido. ¿Qué tal las chicas? ¿Cómo ha sido el trato? ¿Cómo ha sido jugar en la cancha? Muy bien, la verdad que me encanta el equipo, son todas muy buenas, me recibieron muy amigables y la verdad que me encantó jugar hoy día con ellas. ¿Y qué se viene en esta temporada con el club Urubos Soccer? Y ojalá ganemos muchos más partidos, que todos estemos bien y que no haya ninguna lesión. ¿Estuviste también presente en el desfile que hubo en la inauguración? ¿Cómo viste que estuvieron presentes todos los equipos, todas las chicas que son futbolistas? Sí, la fui, también pude ver a Blooming, la pude ver por primera vez desde que me fui, fue muy lindo y hablaron muy bien también, fue una linda ceremonia. Muy bien Ana, un gusto conversar con vos, bienvenida a la familia de Urubos Soccer, esperamos tener novedades muy buenas de tu parte. Muchas gracias. Gracias a ustedes.